Más al lado Padal es una iniciativa del Centro de Formación de Empresarios de Hostelería de Urense... ...en la que han colaborado profesionales del periodismo y la fotografía... ...de la cocina, de la gastronomía y de la viticultura y enología... ...entre ellos Sonia Torres, Antibarreiros, Luis Padín, Martín Sousa Rodríguez o Constantino Iglesias. De una forma diferente esta publicación muestra a través de las imágenes y los textos... ...las excelencias de nuestra cocina.